Justo un año, ¿no? Justo un año, 28 de agosto de 2018. ¿Qué ocurría? La toma del papelón argentino. En la Universidad Nacional de Córdoba, que estuvo varios días y que finalmente terminó con 27 alumnos procesados y finalmente también con una voz procesados o diputados. Y por eso están dos de ellos. Catalina Morandini y Julián del Caño. Gracias a ambos por venir. Gracias por invitarnos. Bueno, ¿en qué calidad están ustedes? ¿Procesados actualmente? Exactamente. ¿Están procesados por qué? Usurpación por despojo. Es la carátula de la causa. Que, bueno, se abrió... Interesante decirlo que la causa se abre el 30 de agosto. Siendo que nosotros ocupamos el pabellón el 28 de agosto, Yancy Ferreira, el vicerector de la universidad, hace una presentación en la justicia sobre los hechos ocurridos en el pabellón argentino que la fiscal Graciela López de Filoniuk toma como denuncia y el juez Hugo Baca en Arbaja le da curso. Las razones de la toma del pabellón, ¿podrían haberse discutido de otra manera? Las veníamos discutiendo hace muchos años. En realidad son básicamente el conflicto en defensa de la educación pública. Lo que nosotras estábamos pidiendo como a grandes rasgos era más presupuesto para la educación con un desfinanciamiento muy grande que estábamos viendo. Y, por ejemplo, 3.000 millones de pesos que se estaban yendo, desfinanciando la educación, se estaban yendo para las fuerzas de seguridad. Entonces, nosotras estábamos haciendo hincapié. Y que, bueno, todos esos fondos deberían ir justamente para tener la educación. ¿Cómo 3.000 millones de educación iban a fuerzas de seguridad? No exactamente así, pero si una ve los números, se desfinancia 3.000 millones de pesos a la educación y es el mismo presupuesto que se le aumenta después a las fuerzas de seguridad estatales. Eso a nivel nacional. Sí, también cabe aclarar que, bueno, una cuestión de una crítica bastante integral a lo que es el desfinanciamiento de la universidad y a lo que es el tratamiento del presupuesto dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, que se trata de una manera muy dispar hacia las distintas facultades, sino también una crítica bastante concreta al modelo de universidad que están imponiendo las autoridades actualmente a espaldas de la sociedad completa y mucho más a espaldas del estudiantado. ¿Por ejemplo, la elección libre, ustedes están de acuerdo o no? El proceso que se dio en el 2016, en el cual se cambia la reforma política de la universidad, creemos que es súper necesario, posiblemente que haya un montón de reformas en las instituciones, pero que haya espacios de debate amplios y participativos previos y no que sean espacios de debate ficticios simplemente para pasar a una reforma que ya estaba descrita. ¿Y eso no se podía resolver entre lo que era el Consejo Superior o los conciliarios que tienen los estudiantes? Bueno, en 2016 lo que pasó, que empieza a mostrarse el proyecto de universidad que tiene Hugo Jury y el rector Jansi Ferreira, se aprobó esta reforma política con un operativo policial y represión de por medio, con conciliarios truchos, todo esto está filmado y fue difundido en su momento, y una votación en la cual se modificó la reforma política, la forma de elección política de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba en siete minutos. ¿Pero cómo conciliar el estudio? Claro, dentro de, por ejemplo, el medio de comunicación La Tinta, accedió a poder filmar esa asamblea que duró siete minutos, en siete minutos se modificó la reforma política de la universidad, y había dos personas, dos consejeros, o conciliarios, no sé bien cómo se llaman, que no eran, digamos, y también hay videos de cómo la policía no permitió pasar a las personas que eran oposición, nuestros consejeros estudiantiles, nuestros representantes, por así decirlo. Entonces ahí comienza un proceso de resistencia, podemos llamarlo, ante una imposición de una universidad que poco se conoce cómo va a ser, pero hay muchas convicciones de parte de las autoridades por impulsarla de la forma más rápida posible. Ahora, ¿el problema era un problema económico, un problema político, o ambas al mismo tiempo? Ambas cosas, sí. Entendemos que el problema económico viene de la mano de decisiones políticas que se toman, ¿no?, de a qué financiar y en qué momento. Como creo que Julián comentó bastante bien, ¿no?, toda la cuestión más de la reforma política que se estaba dando, pero también dentro de las reivindicaciones económicas, si se quiere, de la cuestión estructural de la universidad, nosotras muchas veces parece que fuera un conflicto súper grande, que cuesta mucho como interiorizarse, planteamos cosas concretas, como por ejemplo no queríamos que se nos caigan los techos de la universidad mientras que estamos cursando, cosas que sucedieron dentro de lo que fue el comedor universitario, por ejemplo, con estudiantes comiendo y se les cayó un pedazo de techo, o tener agua potable, por ejemplo, la Facultad de Artes no tiene agua potable, en la Facultad de Ciencias Sociales explotando tableros eléctricos mientras que los estudiantes estábamos cursando. Entonces también íbamos a esas cuestiones concretas que muchas veces se pierden. ¿Qué lograron con la toma? Bueno, la ocupación, primero lo que nos brinda... Sí. ...puedo decir ocupación, pero era una toma. Sí, el término es básicamente lo mismo, fue una ocupación pacífica. Lo que primero se logró fue que una enorme cantidad del estudiantado pueda informarse sobre estas reformas que se están dando en la universidad, que van de la mano de lo que se llama el Sistema Nacional de Reconocimientos Académicos, que va de la mano de lo que fue la resolución 1254 barra 18, que recorta las incumbencias de más de 30 carreras de grado. Se generó un espacio de debate y de participación política donde las personas que no participaban de agrupaciones políticas tenían un espacio donde depositar su interés, su crítica y sus ganas de defender la educación pública. Ese era uno de los primeros objetivos que tuvimos, construir un espacio donde todo el estudiantado que no está agrupado, que no forma parte de organizaciones políticas, pueda participar sin la necesidad de tener que ponerse atrás de... Ahora, ese espacio impedía también acciones de política universitaria que no desarrollaban ustedes, sino otros funcionarios. Sí, al igual que en 1918, cuando se ocupó la Universidad Nacional de Córdoba para tener la reforma universitaria que después se distribuye por todo el continente y de la cual las autoridades actuales hacen gala de defender, hacen gala de continuar, pero están modificando la Universidad Nacional de Córdoba. Dos personas en un escritorio sin que sepan los estudiantes, en nombre de la reforma de 1918 y criminalizando a las personas que estamos intentando hacer llegar una voz crítica a la universidad. ¿Usted cree que la reforma educativa o hacia dónde tienen que ir las carreras, orientar, tienen que tener participación los propios estudiantes? Sí, totalmente. ¿Y están en condiciones de discutir o debatir estas cuestiones a quienes son profesores de hace muchos años o que son decanos? ¿Están en condiciones de discutirle eso? Sí, es que de hecho me parece que este conflicto mucho lo que demuestra es eso, ¿no? Junto a cómo se suben los pisos de politización, nosotras hicimos un trabajo de investigación muy fino también dentro de lo que fue el conflicto con respecto a los planes de estudio, qué educación queremos, para qué la queremos, entonces me parece que esto nosotras lo que se propone, creo que no es una, bueno, depende en qué términos, pero no es una batalla, digo, con la educación que quieren los estudiantes separados, no, no, queremos una educación que sea desde todo el sector educativo que la estamos construyendo permanentemente. ¿En qué estado está la causa de usted? El día 26 de junio de este año nos llegó el procesamiento a los 27 estudiantes y a la abogada docente le llegó la falta de mérito, o sea que sigue dentro de la causa, digamos, pero no como procesada, ni eso todavía sigue curso. No la tiene, o sea que la justicia no la considera presuntamente culpable. Claro, a partir de eso... Momentáneamente. Sí, sí, abierta tenemos la causa. Aunque está dentro del... Sí, lo que sucedió es que, bueno, evidentemente todas las defensas apelamos, la decisión del juez, inclusive la defensa de la abogada, y la fiscal Graciela López de Filoniuk apeló la decisión del juez para que la abogada también sea procesada en la causa. Obvio que la abogada lo que quiere es ser sobreseída y no quedar dentro de la causa, porque están atentando al libre ejercicio de la profesión y también a la libertad de defensa, digamos, de tener una legítima defensa. ¿Qué estudian ustedes, chicos? Yo la licenciatura en Trabajo Social. Yo estudio Ciencias de la Educación. Me parece muy interesante la pregunta que realizaron antes, es decir, los estudiantes verdaderamente estamos en una posición de conocimiento, de sabiduría para pensar qué educación vamos a... Sí, sí, sí. Qué educación vamos a recibir, ¿no? Y es una ruptura con lo que es la idea de educación clásica, tradicional, que es unidireccional, hay una persona iluminada, hay una persona que tiene que ser iluminada, que es el alumno o el estudiante. Y efectivamente, los estudiantes somos 100.000 personas en la Universidad Nacional de Córdoba, estamos formadas de millones de maneras y somos quienes vivimos en carne propia el modelo educativo actual y cómo vemos que está completamente desprendido de la realidad, desprendido de nuestros intereses, desprendido de lo que nos motiva a los estudiantes ahora y no tenemos ningún espacio para poder debatirlo ni siquiera. ¿Vos decís que quien sale a la universidad sale sin ser nada? No, no estoy diciendo para nada eso. Lo que estoy diciendo es que no hay una universidad comprometida con las necesidades de la sociedad inmediata, digamos. Hay un ejemplo, por ejemplo, hay un ejemplo, por ejemplo, del taller total, que fue una modificación del plan de estudio de la facultad de arquitecturas. Pero eso no se hicieron jamás. En la década del 70, donde los estudiantes, ¿verdad?